hola experimentadores bienvenidos de nuevo en el vídeo de hoy vamos a hacer tres experimentos vamos para el primer experimento vamos a tomar un pitillo y una papa lo que vamos a hacer es intentar meter el pitillo dentro de la papa pero con la mano de esta manera y como pueden ver el pitillo se dobla ahora vamos a intentar otra cosa ahora lo que vamos a hacer es colocar el pulgar en la parte de encima en un extremo de el pitillo vamos a ver qué pasa como pueden ver pasó hasta el otro lado intentémoslo de nuevo vamos a ver Ahora para el siguiente vamos a utilizar una bombita Ahora le vamos a meter una monedita Luego la inflamos Y ahora lo empezamos a mover De esta manera Podemos ver como De esta manera podemos ver Como sigue girando Sin parar Impresionante ¿no? Sin darle ningún tipo de impulso Sigue girando Y sigue girando Y sigue girando Y no se tiene Ahora vamos a tomar Una hojita Y la vamos a doblar De esta manera Ahora vamos a coger dos martillos de ola Y vamos a golpearlos Teniendo en medio la hoja Así Como pueden ver Se forma un agujero Y se siente un ligero olor a quemado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!